Gobernador, visitando una vez más la localidad de Enrique Carbó en esto de satisfacer las necesidades de vivienda para la comunidad. Bueno, la verdad muy contento poder estar en Enrique Carbó nuevamente, junto con el Intendente Dulo Romero, que viene haciendo una gestión muy pero muy buena acá en la localidad y trabajamos en conjunto todo este tiempo y nos ha permitido poder hacer obras importantes para la ciudad, como fue el acceso nuevo en su momento, ahora la entrega de 10 viviendas y también vamos a inaugurar el establecimiento educativo a nivel secundario en Noveva Gómez, que fue algo que iniciamos todo el proceso desde la licitación hasta ahora, la terminación de la obra, que ha quedado realmente magnífica y que mejora sustancialmente la calidad educativa. También tenemos el compromiso para firmar hoy el inicio de obra de 17 viviendas más, y estamos, que están empezando ya este mes, aquí se quita, me decía Rulo recién. Y también por el programa de Nación Casa Propia, otras 19 viviendas más para Enrique Carbó, con lo cual estaremos completando un núcleo de unidades habitacionales realmente muy importante. Y bueno, trabajamos en conjunto con Rulo, ahora vamos a ir a los interditos que la municipalidad está contribuyendo acá, nosotros hemos colaborado con un aporte, pero el trabajo que ha hecho la Intendencia ha sido realmente formidable para poder tener lo que es atención primaria, con derivaciones desde aquí, desde Enrique Carbó. Bueno, Intendente, es importante también la visita del Gobernador, que es la primera vez que está viniendo a esta localidad, y poder traer todas estas obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sí, es un día muy especial para Enrique Carbó, y es verdad lo que usted dice, Gustavo nos está visitando periódicamente, y lo bueno de todo es que cada vez que viene, viene a inaugurar una obra, una cosa poco vista en esta provincia, y él está llevándola a cabo, pero no solo en Enrique Carbó, sino en la mayoría de los pueblos ventrorrianos, están accediendo a las viviendas dignas, tal cual lo marca el artículo 25 de la Constitución de la provincia, que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. Así que, muy complacido, contento, hoy firmamos un contrato, como dice el Gobernador, para el inicio de obra de 17 unidades habitacionales, a través de IAPB, y estamos terminando las gestiones para construir 19 viviendas más con financiamiento nacional. Más allá de la escuela que va a inaugurar, que es una obra magnífica, y que ha llenado de fluyo a la sociedad de acá de Enrique Carbó, que anhelaba esa obra. Bien, Gobernador, por esta parte también, señor Ministro, seguramente van a tener algún acercamiento con la Intendencia para poder continuar con este trabajo. Sí, efectivamente, nosotros estamos para inaugurar obra, pero también estamos en una reunión de trabajo donde sin duda van a surgir nuevos emprendimientos que el municipio necesita, van a surgir nuevas acciones de gobierno que haremos en conjunto, municipio con provincia y también el gobierno nacional que está ayudando mucho en este proceso. Siempre es una oportunidad estar en una ciudad, en una localidad, en este caso Enrique Carbó, para también avanzar en una agenda de trabajo en común y en conjunto que tenemos con la Intendencia de la Cámara. Cuando se realiza, se completiza este sueño, y es muy importante para toda la comunidad de Carbó. Así que no tengo más en nombre de la comunidad educativa que pagar al agradecimiento, y bueno, vamos a poder llevar a cabo nuestra tarea en la vida más fómoda, y poder formar parte de esta reconfiguración de la nueva escuela interriana, de un lugar más amplio, cómodo, como toda nuestra comunidad se merece. Así que, muchísimas gracias, y bueno, vamos a estar eternamente agradecido. Muchas gracias. Señora Vicepresidenta, señores Ministros, Senador Provincial, Señora Rectora del Establecimiento, Señor Presidente del Consejo Federal de Educación, Señora Diputada Provincial, Señor Diputado Provincial, a los Intendentes del Departamento de Guadalupechú, que están aquí presentes, Intendente de Galarza, de San Antonio, Presidente de la Comuna de... 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 De la Susta. De la Susta, claro. Este... Le está faltando, ahí veo gracias, que es el Presidente de la Municipalidad de Norroco. Y hay un Presidente Municipal de Ibircuiz, llamado Tocayo, que está aquí también, en la ruina. Definitivamente, podemos inaugurar este hermoso edificio. Y la verdad que yo lo había visto afuera, pero no lo había visto adentro, y quedé sorprendido por la calidad de la construcción, por estar en este salón tan grande que sirve para reunir a toda la comunidad educativa, o un edificio que tiene laboratorio, que tiene biblioteca, que tiene un plazón deportivo, y que va a venir a poner justicia para que por primera vez en Enrique Carbó haya una escuela secundaria. Y esto es... en nuestra comunidad, la construcción de una escuela secundaria y trabajamos para ello. Trabajamos con el Gobierno de la provincia con el objetivo de alcanzarles los docentes la comodidad que necesitan, como decía la señora rectora, para evitar una adecuación adecuada. Pero... para evitar una educación adecuada hay que hacer una educación y una enseñanza inclusiva. ningún sector de nuestra sociedad debe quedar afuera. a la comunidad educativa de la escuela, a la rectora, a todos los docentes también transmitirles el compromiso de nuestra gestión y el reconocimiento de la teoría que realizan. Y el reconocimiento no se hace solamente con palabras lindas, no se hace solamente en un discurso, se hace también teniendo en cuenta el salario docente que tiene que ser un salario digno. Por eso hemos hablado de un acuerdo humanitario este año con organizaciones generales para que el salario docente, así como el año pasado, estuvo igual que el nivel de inflación, este año el salario docente le gana la inflación. Ese es nuestro compromiso que hicimos porque reconocemos la enorme tarea que nuestros docentes hacen a los largos y a los anchos de toda la provincia. Muchas gracias. Gracias.